Para empezar No es un final feliz, tan solo es un final Pero parece ser que ya no hay vuelta atrás Regresa Solo te di, me amas de ese carbón Rompí tu mundos, rompí tu corazón Y ahora todo está borrando, se no te olvides Rompí tu mundos, rompí tu mundos 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 De repente, de no verte nunca más Y yo sé que es el final, culpa va a ser mi departe Y yo sé cómo es el bar a borrarte ¡Qué alohada, qué alohada! ¡Qué alohada, qué alohada! No sólo cabezate, de repente, estoy cont话 De repente, de repente onda Y yo sé cómo es el bar a borrarte Y yo sé cómo es el bar a borrarte No me digas No me digas No me digas No me digas Sigo No me digas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!